Nicolás Maduro fue declarado ganador de una irregular elección presidencial en un polémico anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Caracas que desató la ira de la oposición. El régimen que ha alejado a millones de venezolanos de su país por las pésimas condiciones que hay para vivir, seguirá por seis años más, luego de que Nicolás Maduro obtuviera el 51,20% de los votos y el opositor Edmundo González alcanzara el 44,2% del apoyo popular. La coalición opositora encabezada por María Corina Machado rechazó la victoria de Maduro, diciendo que los registros de la oposición muestran que el candidato opositor Edmundo González recibió el 70% de los votos contra el 30% de Maduro. Ella dijo, ganamos y todo el mundo lo sabe. Ante este fraude electoral, países en la región y el mundo se pronuncian. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que Washington tiene serias preocupaciones por los resultados electorales. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, expresó que resulta vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales. El presidente argentino, Javier Milei, no dudó de calificar de fraude los resultados de las elecciones, expresó lo siguiente. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. El presidente chileno Gabriel Boric expresó que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable y añadió que los resultados publicados son difíciles de creer. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que hubo fraude en las elecciones presidenciales y agregó que no restablecerá relaciones hasta que ese país tenga elecciones de verdad. Por su parte, el gobierno de Costa Rica repudia el fraude de Nicolás Maduro y desconocerá su gobierno fraudulento. José Raúl Molino, presidente de Panamá, también se suma al rechazo generalizado y mencionó que aspiraban a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Anuado a esto, la administración de Nicolás Maduro exigió que países como Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay retiren de manera inmediata a sus representantes del pueblo venezolano. Esto, en respuesta a su no reconocimiento a los resultados de las elecciones anunciadas por el Consejo Nacional Electoral.